Muy buenas gentecillas de YouTube, aquí estamos en otro vídeo en el canal y en el vídeo de hoy pues vamos a hablar sobre monitores para nuestra Xbox Series S y más adelante haré otro vídeo hablando sobre televisores para Xbox Series X Pero Kengo, ¿no puedo jugar a mi Series X en un monitor o en una televisión con mi Series S? La respuesta es sí, pero eso no significa que esté sacando todo el jugo a la consola a un precio razonable algo que hay que tener pues en cuenta En este vídeo habrá mucha información porque se podría hablar durante una hora tranquilamente sobre especificaciones de monitores pero intentaré simplificarlo al máximo y explicarlo lo más sencillo posible Entonces, enfocando este vídeo a Series S hay que tener en cuenta las especificaciones que tiene la consola y a partir de ahí buscando el monitor perfecto para ella y además que también concuerde con tus preferencias y tu presupuesto que también es algo que hay que tener en cuenta Entonces, primero, ¿por qué un monitor y no una televisión? La respuesta es bastante simple Porque Series S está enfocada para jugar a 1080p de forma nativa y con un máximo de 1440p Así que hoy día comprar una televisión 1080p pues como que no Yo ya tendría que ser mínimo 4K Que hay muchas y a muy buen precio Entonces un monitor a 1080p o Full HD es mucho más fácil y barato, ¿vale? Además de tener pues muchas más opciones interesantes Pero igualmente si queréis jugar en una televisión a 4K Saber que podéis hacerlo tranquilamente, ¿no? Pero que tenéis que saber que la imagen pues será reescalada ¿Se verá bien? Por supuesto que sí Pero no igual que una resolución nativa Dicho esto, vamos con lo que nos ofrece Xbox Series S Series S nos ofrece una resolución 1080 hasta como máximo Recordad, como máximo de 1440p de forma nativa Esto no quiere decir que todos los juegos van a 1440p nativo De hecho, la gran mayoría de juegos lo vamos a ver a 1080p de forma nativa Y reescalado luego a 1440p o a 4K Otra cosa que nos ofrece Series S y además que cumple de maravilla Son los 60 fotogramas por segundo Llegando en varios juegos un máximo de 120 FPS Juegos como Ori and the Wheel of the Wives, el multijugador de Gears 5 O el mismo Fortnite ofrecen esa tasa de FPS ¿Vale? Como máximo 120 FPS Con lo cual deberíamos buscar monitores de 60 Hz O de 120 Hz ¿Vale? Si lo encuentras de 144 Hz o 165 Hz a buen precio Pues igualmente nos sirve Ya dependiendo de lo que tú quieras Y también de tu bolsillo Y por último Series S ofrece HDR10 Y también HDR Dolby Vision Si no sabes lo que es el HDR te lo explico muy fácil ¿Vale? El HDR son las siglas en inglés Alto Rango Dinámico Esto lo que hace es que los colores se vean más vivos Y con más tonos en las diferentes gamas de colores Entonces la pregunta es ¿Se nota Kengo? ¿Se nota el HDR? Sí Se nota y mucho Y la experiencia visual es mucho mejor Dicho esto ya tenemos información suficiente Para ir buscando un monitor Que concuerde con las especificaciones de la consola Y de nuestro bolsillo Lo primero que hay que tener en cuenta A la hora de comprar un monitor Es el tipo de panel Los más comunes son TN VA Y también el IPS Explicaré la diferencia entre ellos De manera muy simple Así que no os preocupéis Los paneles TN son aquellos Que te puedes encontrar Con grandes tasas de refresco Y con una mínima respuesta Con apenas de un milisegundo Lo malo de estos paneles Es que la definición de los colores No es muy buena Igual estoy equivocado Pero no te encontrarás monitores De este tipo con HDR Pero sí con una tasa de refresco De 120 Hz o más Que es lo que buscamos Y además Normalmente son más baratos Estos paneles son para juegos competitivos Como el Fortnite Que por cierto Te dejo aquí un link Por si quieres saber cómo jugar Con teclado y ratón Con tu Xbox Series S Y tener la misma experiencia Que como si tuvieras un PC Game O sea que de verdad Este vídeo no tiene parangón O sea que muy bueno Luego tenemos los paneles IPS Que son aquellos Que tienen mejor definición De los colores Estos sí son más fáciles De encontrar con HDR Sobre el tiempo de respuesta Pues los puedes encontrar A un milisegundo Pero hasta 4 milisegundos 5 milisegundos Pues yo lo veo bien En cuanto a las tasas de refresco Pues lo más normal hoy en día Es encontrarlos a 60 o 65 Hz Pero los hay también De 120 Hz 144 Hz Y más Pero claro También son más caros Que los otros dos paneles En este tipo de paneles Siempre recomiendo Que lleve el FreeSync Y así evitaremos El efecto hosting O el efecto fantasma Porque la verdad Puede ser bastante molesto A la hora de jugar En cuanto a los monitores Con paneles VA Pues para hacer un resumen Muy muy rápido El panel VA Está entre Los paneles TN Y los IPS Tienen mejor definición De los colores Que los TN Pero no llega A la calidad De los IPS Se puede encontrar Interesantes monitores VA Por el mercado Seguramente Te ponga Alguno de ellos En mis recomendaciones En la lista Que os pondré Abajo En la descripción Del vídeo Y también En un comentario fijado Ahora vamos a hablar Un poco más Del HDR En el mercado Nos podemos contar Varios tipos de HDR Pero los más populares Son el HDR10 Y el HDR10 Plus Que pronto serán Los estándares Ya que son Son de libre uso Y las marcas No tienen que pagar Ninguna licencia Luego tenemos Uno de los últimos Que es el HDR Dolby Vision Que está bajo licencia La buena noticia Es que tanto Xbox Series S Y Xbox Series X Soportan Este HDR Entonces Sabiendo esto Intenta buscar Uno con HDR10 O HDR10 Plus O como mínimo Que te ponga En las especificaciones Que lleva HDR Digo esto Porque a veces En las tiendas No te especifican Bien Que HDR Usan Este monitor O esta televisión Pero vaya Que normalmente Utilizan HDR10 O HDR10 Plus Otro punto importante Que tienes que tener en cuenta Son los Nits Que es el brillo máximo Que puede alcanzar Un panel A veces En las especificaciones No te dicen Nits Pero utilizan La unidad CD Por metro cuadrado Vale Para que lo tengas en cuenta Pero que es lo mismo Entonces Cuanto más Nits Pues mejor Se verá el HDR Ahora pasemos A mis recomendaciones No daré una lista Interminable De nombres De monitores Porque podría hacerse Muy largo El vídeo Pero si diré Que tipo de monitor Comprar Dependiendo Del tipo de usuario De todas formas Abajo En la descripción Del vídeo Y en un comentario fijado Pondré una lista De monitores Con su link A Amazon Para que le echéis Un vistazo Y si os interesa Comprarlo desde ese link Y así también Ayudáis al canal Entonces Veamos los tipos De usuario Si eres un usuario Que no te interesa Mucho La calidad De los colores Y lo que te prima Solo 120 FPS Porque quieres jugar Al Fortnite En competitivo Con una respuesta Muy muy rápida Y quieres gastarte Lo mínimo Evidentemente Tienes que irte Si o si Por un monitor TN Pero si eres un usuario Que te gusta Jugar a otro tipo De juegos Disfruta Disfruta de la calidad Visual De los juegos No te interesa Mucho Los 120 FPS Sino que te viene bien Los 60 FPS O igual Pues adquiere calidad Y 120 FPS Más HDR Pues Sin duda Tienes que ir A por un panel IPS Pero claro Sabiendo que son Más caros Pero sinceramente Merece la pena Y mucho También hay buenos monitores Con panel VA Con todos los requisitos Que pedimos Pero la calidad visual Es peor que un IPS Ya que los colores Son más apagados Pero Eso si Son mejores Que los TN Por ejemplo Yo recomendaría Mi monitor LG Ultra Wide De 29 pulgadas Ya que cuenta Con un panel IPS Tiene una resolución De 2560 Por 1080 Una tasa de refresco Máximo De 75 Hz Y con HDR10 Su precio Es de 120 euros Aproximadamente Ya dependiendo De la De la tienda Que lo vayas a comprar Pero claro Yo recomendaría Este monitor Si lo vas a utilizar Con un PC O con un portátil Y necesites Ese extra De centímetros Para mejorar Tu productividad En mi caso Lo uso con ese fin Porque como ya sabéis Yo doy clases De español online Y cuanto más espacio tenga Pues mucho mejor Pero Si solo lo queréis Para jugar Pues no lo recomiendo Porque tendrás Bordes negros En los laterales Y no lo aprovecharás Del todo Pero la verdad Siendo honesto Y con la mano En el corazón Yo recomendaría Si o si Un panel IPS 60 Hz Con HDR10 O HDR Plus Y ya está De verdad Con eso Vais a disfrutar Como nunca Pues a vuestra Xbox Series S Porque la verdad No hay tantos juegos Que vayáis a Disfrutar ¿No? De 1440p Porque la gran mayoría La gran mayoría Son a 1080p Y luego también La tasa de refresco La tasa de FPS Pues la verdad Que la mayoría De juegos Pues llega A 60 FPS Y no a 120 FPS O sea Que no es La gran mayoría La gran mayoría Pues son 60 FPS Y la excepción Son 120 FPS Esa es mi recomendación ¿De acuerdo? Podría haber hecho aquí Un vídeo Hablando simplemente De eso De los paneles IPS Pero tenía ganas De explicar Todo lo que hay Para que no tengáis Ningún problema Y también Que podáis buscar Vosotros mismos ¿No? Por vuestra misma cuenta De todas formas Abajo Dejaré una lista Con Diferentes opciones Tanto TN VA Y también Por supuesto IPS ¿Vale? Lo que yo creo Lo que yo recomendaría Por calidad Precio Así que bueno Espero que te haya Ayudado Este vídeo A sacarte De alguna duda Porque a veces Yo tuve Que mirar Muchos vídeos Tuve que leer Muchas cosas Para enterarme Más o menos De De todo ¿No? De todas las especificaciones Que te puede encontrar Pues a la hora De De comprar Un monitor Siento no haberlo dicho Un poquito más técnico Pero yo creo que En este tipo de vídeos Para la gran mayoría Cuanto más fácil sea Más sencillo de explicar Pues mucho mejor Así que nada más Ya sabéis Por aquí Para suscribirte al canal Y ahora mismo Si quieres ver otro vídeo Pues simplemente Pincha aquí Así que nada más Dicho esto Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós